ahora sí el peso muerto entre pey y el diablo a la cuenta de 3 recuerden 3 a 1 2 3 despierte anima a su equipo anime no viendo anime lo anímelo ya está temblado a mí me traba a la edición ah no 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 demuestre demuestre vamos a ser que le damos un experimento ¿sabe de que me acordaba? cuando usted estaba tirado en el sol y me decía oh que va a ir a hacer ahí pero esto funcionó la carro sin acomodarse está difícil si sin acomodarse está mal sin acomodarse y solo caer eso 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 bien bien ojalá todas las pones ahí va a estar tanto todo se va a caer eso 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 cayó y anduvieron por dos minutos más o menos dos minutos dos minutos dos minutos vaya ahora le toca mandar a la alejandra sí mujer como sea hija vos puedes mandar hombre o mujer lo que vos querás como lo llamamos no ahorita son los pio 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 no la cuca vaya la cuca no 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 lo que es lo que van a lo que van atrás lo que van atrás recuerden yo cuento 123 para que le impulsa 1 3 para que suelten o sea mientras yo no digo otra para que se acomoden a ok y vaya voy a la cuenta de tres capricho codaje vamos a ver 1 2 3 1 2 3 y apoye 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 a táctico y 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 a la cuenta de 3 ya saben 1 2 3 1 2 3 se acomodan bien 1 2 3 sueltan ok y vaya no sabe todavía 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y 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 se siente la presión y y y y siguiente mandar que mande por favor alejandra y y y y le responde con y 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 abajo eso así y 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 vamos chistín vos sos monotrapecista que piensen eso porque no pensaste en la barra el equipo despierte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!